Mucha atención a este informe de último momento, último momento, un bebé de tan solo dos meses de edad ha perdido la vida a este un albergue en la 29 calle en el sector Guaymas. Supuestamente según el relato de su madre, este habría tragado agua en las inundaciones cuando salieron de su casa de habitación con el agua hasta el cuello. El niño tuvo síntomas de fiebre, diarrea y vómitos. El bebé respondía el nombre de Aykeny Ostia Reyes Sánchez y su madre Betty Yamilet Reyes es la madre de este menor. Esta es una lamentable noticia de último momento que se genera en el sector de Guaymas en la 29 calle en este albergue. Hace falta presencia médica en estos albergues, compañeros. Una vez que están albergados, debe de haber un médico. Hay una aglomeración de personas y buscar la manera de cómo darles las medidas de bioseguridad a las personas que están ahí albergadas. Estamos en tres emergencias. Emergencia, alerta rosca por la COVID-19. Es que mire, Ariela. Alerta rosca por ETA, que ya pasó, pero nos dejó caos y dolor. Y alerta roja por IOTA. Y le voy a decir, Ariela, y la gente se molesta, las autoridades sobre todo, le voy a decir una cosa. Por eso es que usted debe de saber cuando usted va a tomar un puesto. Gracias.